Ay, Monserrat, no sabes cómo extraño a mi palomita. Cuando la conozcas verás que te cae muy bien. Ella debería estar a su lado, don Gil. Es verdad, pero prefirió irse a vivir con su hermana. Muchas cosas han cambiado aquí en Las Lomas. Mi Nelicita ya no es la de antes. Si ella lo quisiera tanto como usted la quiere a ella, estaría aquí, a su lado. Ay, me da pena decirle esto, don Gil, pero yo creo que lo que su palomita siente por usted no es amor. Así que tú eres la de la frasecita frasecita. Nuestra Greya no es una niña, es una mujer y está enamorada. Él también. Eso es lo único que me tranquiliza, Lucho. Verlo juntos y felices enfrentando el mundo a su manera. Creo que lo mejor que pudimos hacer es dejarlos tomar su propia decisión. Sí, es lo mejor que hemos hecho. ¿Hemos? A ver, repite lo que acabas de decir. ¿Qué fue lo que dije? La frasecita esa. Eso no es amor. Y tiene razón, Montserrat. Eso no es amor. Porque si mi palomita me amara tanto como la amo yo, estaría aquí a mi lado y no en Chiclayo. Eso no es amor. Venenito, venenito. ¿Cómo dijo Madrina? No, nada. Que qué bonito, qué bonito. Hermoso. ¿Sabes qué, Montserratita? La fingida se la echara, tenía razón. Tú eres una buena chica. Además de mucha utilidad. Lavas, planchas, trapeas. Das consejos a la familia. Te estás ganando a tus buenos puntos con la gentita, ¿no? Sí, la verdad, tengo que reconocerlo. Pero, eres una gran ahijadita. ¿Ahijada? Sí, Montserratita. Te has ganado el título. ¿Quiere decir que...? Yo soy tu madrina, madrina. Ay, cómo me gusta. ¿Sabes qué? Deberíamos juntarnos a tirarlo ahora, así, horas de horas. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sería bonito? Madrina. Me encanta eso de madrina ahijada. Se me ocurre que podríamos ver telenovelas. No, compartir recetas. Hacer chocotejas. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Sí, sí, sí. Me encantaría, madrina. ¿Entonces qué esperamos? Vamos. Vamos a tirarlo ahora a mi casa. Ay, justamente ahora no puedo porque estoy ayudando a Don Gil aquí en la bodega. No, no te preocupes. Don Gil se queda acá solo, ¿no es cierto? No se preocupen por mí. Yo estaré bien. Ya ves, bien contento se va a quedar. Así que vamos, no hay excusas. Voy poniendo la tetera. No te demores, ahijadita. Entonces, si no es amor, ¿qué cosa es? No lo sé, Don Gilberto, no lo sé. Así que eso no es amor, ¿no? Así que eso no es amor, ¿no? Yo te voy a enseñar lo que no es amor. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar, Monserratita. Yo te voy a enseñar. Eres una Monserratita. Agua hervidita. Eso. Muy bien, madrina. Parece que llegó la hora de hablar de mujer a mujer. Hola, madrina. Ahijadita. Pasa, pasa. Ha llegado justo a tiempo. Pasa, no va, pasa. Ven acá, siéntate. Siéntate ahí, ahí siéntate. Ha llegado preciso justo cuando ha hervido el agua. Mira cómo hierve. No sé de qué me está hablando, madrina. Ah, no sabes de qué te estoy hablando. En ese caso, voy a refrescarte la memoria. Eso no es amor. No. Eso no es amor. Sí, esa frasecita que últimamente he estado escuchando mucho por mi casa. Y ahora entiendo por qué. Era tu venenito, venenito. Bueno, si he estado escuchando mucho esa frase, será porque algo no hace bien, pues, ¿no? Sí, tienes razón. Algo no he estado haciendo bien. Pero desde ahora voy a hacer muy bien las cosas. Amor, cerratita del demonio, cabeceo a IPE. ¿Tú qué acusado pretendes? ¿A quedarte con mi familia? Yo no pretendo nada, madrina. Que no soy tu madrina. Yo solo quiero que mi padre no sea feliz. Mira, si luchas feliz o infeliz, no es tu problema. Sí lo es. Mira, conciérrate al demonio. Tú no me engañes. Te quieres quedar con todo, ¿no? Mi casa, mi familia. Pero yo no lo voy a permitir. Tú no sabes con qué te has metido. Yo soy reina pachas. Charo, Charo, ¿podemos hablar? Ven acá, tú la ratita, ven acá. Yo por mi familia me haría más. ¿Qué fue eso? Parecía la voz de... ¡Auxilio! Ven acá, te mato. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te mato! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! Ven acá, ven acá, ven acá. ¡Te mato! ¡Te mato! Esto no es amor, ¿no? ¡Esto no es amor, no! ¡Esto es golpe! ¡Golpe! Ven acá. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, madrina! ¡Ayúdame, madrina! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Eina, ¿qué haces? ¡Lo que debí hacer desde el principio! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Consuélala! ¡Consuélala, pues! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le hiciste eso? ¡Ya lo sé todo! ¿Todo? ¡Adelino yo! Monzerrat, Monzerrat. ¿Por qué bajes? Te laves. Te laves un poco. ¡Mi pelo! ¡El pelo crece! ¡Agradece a mí que estás viva, después de lo que has hecho! ¿Y tú? ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no te dije qué? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Lo que hizo la Monzerrata esa. Reinita, tranquila. No es lo que tú crees. No, yo, mira, yo sería incapaz. ¡Sé que eres un incapaz! ¿Pero por qué no me lo contaste? Porque sabía que te ibas a molestar. ¡Claro que me voy a molestar! Si esa tipa lo único que quiere es destruir a mi familia. Eso nunca va a pasar, reinita. Tranquilita. Olvídate mejor. Ay, discúlpame que no siga hablando del tema, pero es que tengo una entrevista de trabajo y no quiero desaprovecharla. Voy a trabajar duro para sacarlos adelante y darles lo mejor. ¡Chao, reinita! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!